La reconocida ONG Internacional World Bicycle Relief donó 100 bicicletas a la institución educativa Leticia, ubicada en la zona rural de Montería. Estos vehículos serán un gran impulso para los estudiantes que enfrentan dificultades de transporte en las veledas donde residen. Estamos en la educación institutiva de Leticia, agradeciéndole a la fundación que donó unas bicicletas para los niños de la institución, totalmente agradecidos porque son niños que necesitamos, que están necesitando porque caminan en un trayecto muy largo y los caminos a veces se ponen muy pesados y aparte de eso, muchas veces no encontramos transporte. Y las bicicletas es un medio que nos facilita que los niños puedan llegar a tiempo a sus clases y permitir que también les sirva para tener ese soporte, que les ayude en su estado físico y emocional como un incentivo para que sigan afirmándose en el estudio y sean capacitados cada día más. Esta donación tiene como objetivo principal brindar apoyo a los niños que cursan desde sexto hasta once grado y que luchan diariamente para asistir a clases debido a las limitaciones de transporte en su área. En circunstancias decidimos tomar una iniciativa y arrancamos con una campaña que se llama A la Escuela en Bici, tratando de encontrar aliados y amigos que nos ayudaran en la consecución de bicicletas para nuestros estudiantes. En ese camino nos encontramos con una ONG que se llama World Bicycle Release. La iniciativa de la Fundación se basa en su enfoque de utilizar la bicicleta como una herramienta de transformación social y movilidad sostenible. Además, en línea con su política de equidad de género, el 70% de las bicicletas donadas fueron destinadas a niñas, fortaleciendo su acceso a la educación y su participación en la sociedad.